De México, de la Unión Americana ¡Vámonos! ¡Son Lidero! Ay, ya conocí a una linda muñequita Ella me hizo bailar y bailar Ay, cómo mueve esas caderas Quiero con ella siempre gozar Ay, ya conocí a una linda muñequita Ella me hizo bailar y bailar Ay, cómo mueve esas caderas Quiero con ella siempre gozar Muñequita, no me dejes solo jamás Muñequita, vamos toda noche a bailar No es la guaracha ni la cantana Pero es la brosa contigo, mamá Ay, muñequita, ay, mi negrita Ay, mi sambita, no puedo parar Ay, mamacita, ay, chiquitita Quiero mi vida contigo pasar Ay, muñequita, ay, mi negrita Ay, mi sambita, no puedo parar Ay, mamacita, ay, chiquitita Quiero mi vida contigo pasar Ay, muñequita, ay, mi sambita, ay, chiquitita Quiero mi vida contigo pasar Ay, mi sambita, ay, mi sambita, ay, chiquitita Ay, mi sambita, ay, mi sambita, ay, chiquitita 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 Ay, chiquitita Ay, chiquitita Ay, chiquitita Ay, chiquitita Ay, chiquitita Gracias.